En toda esta película, pues ayer vimos un espectáculo lamentable y estamos hablando nada más y nada menos que del señor Borja Semper. Hora y media entre la renuncia del PP a usar los cooficiales y las palabras en vacuence de Borja Semper. Vamos a ver el vídeo, amigos, porque es que lo dice todo. Veanlo. ...entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido. En primer lugar, tomada en consideración. En segundo lugar, debatida. En tercer lugar, aprobada. Y en su caso, publicada y, por tanto, entrando en vigor. Los poderes públicos estamos sometidos a la Constitución y a la legislación vigente y, por tanto, lo que pediría es que el desarrollo de este Pleno se haga conforme al reglamento. Sortea un día dugu. Auda, hería. España es cuncha común bat, parte catxendugun, comunitate político bat de laco. Es que es increíble. Este hombre, o sea, tonto a las tres, como dice el señor Mota. Tonto a las tres. Está su portavoz criticando que, primero, se están utilizando el uso de los idiomas sin ni siquiera aprobar la ley. Ojo, que es de la situación ya de ilegalidad que ha hecho Larmerengol, que este de Aurora Boreal. Se está diciendo que esto es un canelo, que esto va contra la Constitución, porque la Constitución habla claramente de que el idioma común para todos los españoles es el español. Y los otros idiomas eran cooficiales en sus regiones. Y llega este payasete, que yo no sé de dónde la han sacado, de qué es Tercolero la han sacado, y deja en ridícula a todo el Partido Popular, que la ha dejado descompuesto. O sea, el Partido Popular ahora, ¿cómo se va a enfrentar contra Sánchez por el tema de la lengua cuando este señor es el primer tonto que las habla? Una pena. O sea, pero esto es el nivel, la calidad y el nivel de los políticos que hay en España. Ahora mismo vemos esta representación con este individuo, que lo que tendría que hacer, a mi juicio, es devolver su acta de diputado e irse. Porque lo primero es que se salta la ley. Y se salta el reglamento de la Cámara. Y lo segundo, que creo que va por orden de importancia, aunque no sé realmente dónde ponerlo, ha ido en contra de lo que dice la portavoz de su partido, y evidentemente cuando el portavoz de tu partido dice una cosa, habla por el partido. Ergo, te has saltado la normativa del partido. Yo creo que lo que tiene que hacer es dimitir, y el flaco favor ha hecho este señor al Partido Popular, a la derecha española y a España, en líneas generales. Ya está bien, de verdad. Yo creo que vivimos sometidos a la dictadura de los partidos, y a la dictadura de políticos mediocres, y yo creo que lo que tenemos que aprender también de todo esto es que el sistema, desde la sociedad civil, debemos de trabajar para cambiarlo. No puede haber gentuza como esta en un gobierno, o sea, en la posición que se supone que tienen que estar, o que nos vendían eso, en contra de lo que dice el gobierno, y no se puede saltar la ley. Y se la está saltando. Yo lo que no entiendo es por qué lo ha hecho. Es decir, ¿qué gana Borja Samper haciendo esto? ¿Qué gana el Partido Popular haciendo esto? Es decir, yo creo que no gana nada, ¿no? Pero luego, mira, fíjate, el contrasentido total lo pone la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, quien le pregunta, oye, ¿usted va a usar el gallego? Es decir, claro, ¿por qué pasa usted el gallego para ese tema? Y dice ya, no, yo no, yo no porque yo soy gobierno. O sea, como yo que represento a la nación, ¿no? Entonces, ¿y los diputados qué son? ¿Los diputados qué son? ¿Alguien me puede explicar qué son los diputados? Es decir, ¿a quién representan los diputados? Es que, oiga, si usted es gobierno, ¿a quién representa el resto? Es decir, representan al conjunto de los españoles, ¿no? O qué pasa, que el diputado es diputado y representa solo a los gallegos. No es así. Es decir, es que no es real. Otra cosa es que sea un diputado por Montevédra. Claro, pues por eso... Perfecto. Pero representa al conjunto. Claro, pues por eso te digo que es que el sistema en sí mismo está prostituido. O sea, esto ya no es, como tú bien dices, es que ese señor representa a los españoles. Es que lo hemos visto. Trabajando por su zona. Hemos visto... Estoy de acuerdo. Hemos visto diputados, por un ejemplo mío, ¿no? De Ávila, de mi tierra, defendiendo cosas que son de otra provincia o de otra ciudad o de otro contexto.